A ver que tal No hay nadie mas allá adentro No hay nadie mas allá adentro No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ya pero ya me están haciendo aquí hacer una pelota de cables que no me molaba Mira el fusible El fusible Si ponen el fusible es por algo mejor déjalo donde está No quieras modificar Hola A ver Si Lo coge y quiere quitarle el monstruo Si Yo lo tengo Me quito la caja ferme sin la batería Que A ver A ver que tal la ajustamos A ver que tal la vamos A ver que tal la vamos A ver que tal la vamos A ver A ver A ver A ver Es que se llama la óptica A ver Y cuando pasa la gente Chao 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 A ver La otra La larga Con dos kick ups Y con la asa de la cálica De 36 cm Ahí 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 Esta casa contra esa del fondo Como la hacíamos antes Sí, pero No, unos defienden en el comedor Que se ha pillado el fondo Y los otros atacan Podemos estar por fuera No siempre te vas a hacer de ocasionarte Así Tres vidas Que nos seduciona ¿Vale? Es que no habías venido a la cama No has visto nada No has visto nada Aparte abajo hay un cine y todo Abajo de la casa ¿Vale? 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 A ver Si le puse las botas tío A la partida de... De los de Dragon Y luego encima Cuando hice en el mercadillo Me fui con más dinero De que había venido Vendí el... El rifle El de sniper chino Por 90 euros ¿Vendiste el rifle chino? Por 90 euros Y me llevé Me llevé Me llevé Un chaleco táctico Como el de slip Por 25 Una... 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 Una destapa de cinturón portacargadores Son como los que llevan puestos ahí Pero un poquito más anchos Para llevarlos de M16-2 De M14 Cualquiera cosa de esas ¿Vale? También me llevé ¿Por qué pierdo bolas? No vale Tasto abierto También me llevé Un red dog Por 30 ¿Qué más me llevé? La pernillera esta Que es más ancha Para no perder los cargadores de la Glock ¿Qué más? ¿Qué más? No sé Me llevé de vuelta un montón de cosas Y volví a casa con más dinero del que había ido ¿Cómo pudiste venderla? Eh... Dije por 90€ Dije la marca y todo Y es que se le tiraban en plancha a todo el mundo Subasta, subasta Lo llevo a salir y... Subasta ¿Cuánto vente? ¿Qué más? ¿Qué más? Los red dragón hicieron una compra-venta ¿Vale? Cuando las partidas Se le di el bifle chino Que vale... ¿Cuánto vena? ¿60 dólares? 66 dólares 65 dólares Y lo vendí por 90€ 50, 50 y pico euros Eh... Me lo quitaban de las manos, eh Me hicieron corrillo y todo, tío Me flipaba yo Lo vivimos así, ¿vale? Lo quitábamos de esto Lo cogen y empiezan a disparar Hostia, pues va super... Oala Y tira bien, eh Tira bien Y yo pensando... Madre mía... ¿Cuánto da? 400€ Sí, 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 tío Yo flipaba, pero... Pues para la próxima te compras... 50 de trabajo Y tendrás un de necesidad con ello ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? Sí, sí Está metido en la... En la planta que venía del camino Te tires' donde me quedó De en la planta que venía del camino ¿Casi lo ves? ¡Grot раб gratitude! ¡En la planta que venía del camino Como fue, antesってる พeda ¡Gracias! ¡Que no podremos roger! ¡Avanza, avanza! A ver si... Ahora tendré que hacer el pitido Ah, ¿Vas a ir a más? ¿Por qué? Que te da un tiempo para que te vayas, pero esto se activa, que es lo que no acabo de entender, pero bueno, no activa como si no nada, a lo mejor te piensas que no va a funcionar y te suena, que no me ha estado sonando media hora ahí abajo, a ver, te vamos a probar a ver si se activa, si, se activa, se activa. Pesan los ocho segundos, polo, que no me quiero quedar sordo. Vale, ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué te importa? Te está ido medio dios aquí. Están mirando las cosas. No, ya está, porque yo se voy a entregar a esta gente y esta gente ya va a agarrar al sitio. Ellos tienen que ir así tranquilamente, con cuidadito, la dejan al sitio y ya está. Bueno, a ver, lo explico yo porque necesitan estar por allí. Nosotros salimos desde el teatro, o desde el cine, o desde la cantina, como quieran llamar a eso. De abajo. Vamos a poner el local, ellos no pueden acceder. Nosotros tenemos que ir avanzando hasta llegar aquí. ¿Aca? A mitad del terreno. Sí, de aquí. Dios mío, ¿aquí? A estas casas hay que encontrar la bomba, que estará en una de estas camonillas o en la cocina de esa de ahí. Desde el cine hasta aquí. Con todas las casas, las latinas. Sí, espérate, capullos, quédate un momento. En un principio, si no se toma el puesto intermedio, será así. Si se toma el puesto intermedio, que hay dos banderas, se coge la de... Chucre. Toca, chucre. Y se deja en el suelo, se toma. Entonces se renace desde allí, que queda un poco más para acá. No es mucho... La verdad es que tiene mucha ventaja. O sea, en coger el puesto o no. Lo único que les joderás a ellos fue que tendrán que ir a médico. O resucitar aquí arriba, o tendrán que ir a médico. Pero ya no podemos necesitar de llamar. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Eh... ¿Cuánto? ¿Tiempo? Una hora y pico. Guay. ¿Encontrar la bomba? El que dice el pico, dice media hora, un cuarto de hora, tres cuartos, otra hora. Una hora entera y un cuarto. En principio es lo que se vive. Lo que se acaba de ir a otro grupo. Lo que se entiende la bomba es que se quede y se quede. Vale. ¿La bomba cómo va? ¿Qué pasa? Se tiene que ver si se quede así. ¿Qué pasa? Te lo voy a enseñar porque ya está activa. No pasa, no está grabar con un gomerapeño o algo. No, porque he pensado y... Bueno, si estás atrás... Ya lo vemos. Tú lo vas a hacer para todos los días. Cuando no te enteras de nada... No sé si era que a mí se memorizara bien, que fuera el ingeniero, que fuera él que se encargara de llevarlo, pero bueno. Pues... Vamos. Ya está, ya está. Claro, estos no son los worms. Cuando te matan, te matan. Es que ya te he dicho que has disparado demasiado fuerte, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. Lo había estado... A ver, cuando es... No hay más disparados, ¿no? De aquí al árbol. Se parece que estabas a ver si vengo de alguien, pero estabas muy cerca, tío. Estabas muy cerca. ¿Para? Se para. Cuando se acaba la batería, ¿eh? Sentía que me mollé, de verdad, y todo, en oscuro. Se ha hecho por la mitad, ahora. Sí, no, no. Ah, mejor es porque está en el centro. No pasa nada. ¿Al cine? ¿Al cine? ¿Al cine? ¿Al cine? Seguro que aún las tengo. Y el otro limite del campo es al final de este camino. Son los dos cuadrados de bosque que tenemos. O sea, es muy grande. Es una partida grande. Nada para durar y grande. Nuestro objetivo principal es capturar la casa del medio, que ya habéis visto, que es el camino ancho, la casa de la derecha. Tiene unas escaleritas y unas historias a dos lados, así como bandillas, con dos banderas, una roja y una azul. ¿Dónde estaba el todiaquismo, mi tú y yo? Sí, exactamente en la parte de aquí. Vale. Claro, ahí donde te subiste tú, en medio del camino, donde empezaba el vino. Vale. Es el camino ancho que hay aquí en medio. Exactamente. Que tiene pinta rollo casa general, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene dos jardincitos, con unas historias y con dos banderas puestas. La casa que veamos más de los pros. Eso se ha arrollado a todos, sí. Ellos son los rojos, nosotros somos los azules. ¿Vale? Si nosotros llegamos a la casa, cogemos la bandera roja, la sacamos de donde está y la dejamos en su tumbada. Pero hay que esperar el tiempo subiendo. Deja. Y entonces nosotros abrimos la casa. Si nosotros tomamos la casa, tenemos un respawn un poquito más hacia aquí, en línea recta de la casa. Hay un caminito. ¿No podemos aparecer donde el jefe de patrulla? No, eso es joder, tío. Hay un caminito y un claro con un crucifijo pinchado. De hecho, un crucifijo. Esa será la cruz del soldado muerto, ese será nuestro punto de resurrección. Resucitamos cada tres, tío. A mí me matan, me voy. Luego matan a irse. Luego al yayo. Pero no está salido. Se vale... Como en los red dragón. Como en los red dragón. Como en los red dragón. Nos faltaba uno para resucitar y lo mate. Segundo objetivo. Una vez tomamos la casa. Resucitamos y a ellos nos obligamos a ir al médico. Ellos tienen dos sanitarios. Los sanitarios y un punto de resurrección. El sanitario funciona a la siguiente manera. Si a él le dan, a uno le dan, le pondrán una cinta blanca. Está herida. Si le vuelven a dar, se va al punto de resurrección. Es una vida o una muerte, una vida o una muerte, ¿vale? Ellos también resucitan cada tres tíos en un chalet que está fuera de la zona de fuego. El chalet de la zona de fuego es la primera caseta blanca que hay nada más subir las escaleras, aquellas de donde hemos aparcado. El chalet aquel es su punto de resurrección. Eso nosotros no podemos jugar. Lo que es el jardincito ese que hay con las rosas de los vientos puestas y tal. Eso no se puede jugar. O sea, que es bosque y pueblo. Barracones, el castillo, la iglesia, todo eso. Y luego el bosque de por ahí. Es muy ancho. Espero que no nos perdamos ni nada. El sanitario suyo va igual que los demás. Si al sanitario le dan, llamará a un compañero y le ponen la bomba. Si vuelven al sanitario se tendrá que ir. Sí. Lo puede curar. ¿Vale? Entonces nuestro objetivo primordial de aquí un minuto es salir cagando hechos hasta conquistar. Si ellos conquistan la bandera esa o...? Si ellos conquistan se quedan por la zona defendiendo la casa. Podremos reconquistarla. Tenemos que reconquistarla. Sí, pero también aparte de reconquistarla nadie se puede coger y como salame está dividido, hay que filtrarse. La gente puede tirar y ir a buscar la bomba. Y si se desactiva ya está, no se va a dar tomar aquello. Vale. El objetivo final es desactivar la bomba. El objetivo final es desactivar la bomba. El objetivo final es desactivar la bomba. Señor Yayo, la bomba se abre. Tenemos 8 segundos para desactivarla. Empezará a pitar. Pip. Yo digo 1, 2, 3, 4. E. Y la letra E. De explosión. Se desactiva. Es de explosión. Si sois cazurros, y no quiero decir cazurros, pero si sois un poco de malapata como él, y lo que le dicen no graba a tapas del aire, la bomba petará. Si se mueve mucho la bomba, peta. Si se pone al sol, peta. Si se pone al sol, peta. Si se pone al sol, peta. ¿Qué nitroglicerina o qué? Es que suda la dinamita. Si le miras mal, también peta. Se ve más peligroso. Si cortas el cable azul, peta, ¿no? Efectivamente. ¿El cable azul? No hace falta decir que aquí con cuidado, porque sabéis que el terreno no está un poco así chungo, que hay cristales por el suelo, que hay cosas. Bueno, amalas pa' la bomba, dejad de... Hay muchas arañas. Amalas pa' la bomba, dejad de... Llenos, 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 llenos. Vale, nosotros tenemos dos ingenieros. Yo soy ingeniero, ustedes se encargarán de desactivar la bomba. ¿Quién quiere ser ingeniero? Solo esos pueden desactivar. No, no puedo ser yo ingeniero. ¿Por qué? Porque es muy fácil para mí desactivar la bomba. Venga, va, soy ingeniero. Que me da bien ponerme detrás de la gente. Si no llevas escopeta. ¿Eh? Llevo una Glock. Con un cargador de 100. No llevas escopeta. ¿Y qué? Ni mina. Oye, en el Battlefield está la opción de desbloquear la metralladora pa' el ingeniero. Bueno, ahora hablamos del bate. ¿Por qué se da cuenta? ¿Pero no te da cuenta que soy pictual, que no existe? Todo lo que estás ganando ahí no te vale nada. Vale, ¿algún otro voluntario? Ya lo sé. Yo voy en paga, así que no puedo. ¿Algún otro voluntario? No, yo lo digo de él. Yo tengo manos como zarpas. ¿Por qué está el Condu? Yo y Molatu seremos los artificieros, ¿vale? Es verdad, quien tenga dedos finos, pues es muy importante. Yo tengo manos como zarpas, seguro que le voy a dar. Vale, empezamos ya, señores. Me ha quedado claro, ¿no? Si puede ser alguna duda, alguna pregunta. Me ha quedado más finitas, tío. Nada. ¿Todo claro? Todo claro. Dios, mi Lord. O sea, vosotros tenéis que ir delante de mío. Si no, no salís en el vídeo. ¿El qué, el qué? Así me gusta. Tenéis que avanzar más que yo. ¿Por qué? ¿Lo tú grabas o qué? Hay una excusa para que me maten primero. ¡No le pucero nada! ¡A mí estoy búmula! ¡Voy con Cristian! Ahí está el Campi y el Cristian, ¿eh? Parece que ha muerto el Cristian. Ahí ya llegó. ¡Voy con Cristian! ¡Voy con Cristian! ¡Voy con Cristian! ¡Voy con Cristian! hay uno que te viene en la esquina de la casa el árbol que está tocando a la esquina de la casa la batería hay un sentido perdona, perdona Perdona, perdona. Voy a limpiar este bosque, así de salgo. Aquí hay uno, patrón, abajo hay uno. Sabía que había uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, que le filmaremos un rato! ¡Venga, que le filmaremos un rato! ¡Venga, va! Yo ya me voy para abajo. ¡Vamos a la bomba, no, tío! ¡Vamos a la bomba, eh! ¡Vamos! ¡Vamos a la bomba! ¡Y ahí delante! ¡Molato! ¡Es que eres ingeniero! ¡Vamos a la bomba! ¡Vamos a la bomba, el clima! ¡No! ¡Vamos a la bomba! ¡Venga, que filmo! con poserteja, con poserteja, con poserteja, también carajo resistente un minuto un minuto nos queda un minuto ataque relámpago bueno, fin de partida acabo coño, ¿qué has hecho? no sabía que se podía hacer eso la P90 es... tiene un juego cascado fin de partida muy bien un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto interés Pues yo te sigo. ¿A dónde? Ahí hay uno, en la esquina. Oslo de las muentes... Si, el tipo de ruido es un rato de ruido... Es decir, el tipo de ruido... Es decir, el tipo de ruido... Y si, el tipo de ruido... El tipo de ruido que estárietet... El tipo de ruido... Las muentes de ruido queFuero se le bị... Sonido de ruido que sí. Sonido de ruido en el Cattuario. Eso con un symbol de ruido... ¡Buah! ¡Cabrón! ¡Estoy recargando! ¡Muerto! Tenemos que salir de tres en tres. ¿Eh? De tres en tres. ¡Ah, de tres en tres! ¡Ya bien se haga el héroe! ¿Dónde has ido? Pues solo te digo que he empezado a matar ojos por detrás, por la espalda. Me los iban contando que miraban en el mismo sentido que yo. Descansó. Pero es que lo bueno es que he ido flanqueando por todo aquel lado. Ida para justo en su respawn. Y venga, a correr con el bicho este entre las casas. Y subían dos vivos. Bueno, espera, que me salgan desde la puerta, pim pam. Y ya tengo que empezar a correr porque ya salían todos dos respawn a por mí. ¡Qué bestia! Y bueno, de vuelta para acá, pues, uno, dos, tres que me he llevado por delante. No es bonito. Lo ves que va apuntando para delante. Míralo. Pim, pam, pum. Mi ráfaga. Una bola cada uno. ¿Has estado? Allí. Tiras esta calle para allí y a la derecha. Verás una cruz. Es muy fijo, ¿no? Si. Bueno. A ver, cojo por dos, cojo por igual. No, vamos a hacer esto. No. No, vamos a hacer esto. Cuidado que entrarán por medio de la casa. ¡Pero dispara bolas! 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 ¡Pero dispara! Están detrás de los pilares, entre la puerta de la izquierda y el otro montante de la puerta. Vale, este está en la venta más de la izquierda, pero este es la de la izquierda. Hay dos, hay dos, ¿eh? Y el otro. Y hay uno en la puerta, abajo a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. Muerto, muerto. ¡Aquí está el rebote! ¡Lo rebote me matan! Me ha dado el, me ha dado. La bomba, ¿eh? Vamos corriendo por aquí, a ver, que éstos se ocupen. Aquí nos toman, quedan cinco minutos, ¿no? Cinco minutos. No lo he visto. Una bici, ¿qué hace aquí? Pues si no lo han tomado, están a caer, ¿eh? ¡Buah! la vela Y teeth, Marcus,zescores, sweaters,presaules, dándole vidriocas, Imagino que no es que hustle y nos gusten a caer. No en la foto. Ahora mencionamos saber qué, ¿eh? ¡Gracias! Se ha pillado uno de puta madre, aquel chico que me parece que era. Estaba ahí en un ladito de la pared, con un árbol así. Y me dice, ya te puedo mover. ¿Qué vas a hacer? Me ha pillado, me ha pillado de espalda, porque salió mirando para allá y me ha pillado ahí. ¡Tonto! ¡Tonto, joder! ¡Soplapollas! ¿Me ha quitado la bomba o qué? Estaba en la cocina. Tú me has matado a mí, ¿no? Me tenías que haber dado así en la colleja. ¡Tonto! Y encima salgo mirando para el otro lado. Digo, como tenga mala suerte y se ha cambiado para aquí, pero no he tenido suerte. Hubiéramos tenido un duelo ahí. La bomba, si pasas por esta calle, justo en la cocina, la espera de la ventana, te escuchas? Pues mira, me he hecho toda la vuelta por ahí, me he subido en la torre espumada, esa especie de torre viejiga que hay ahí. Y uno me ha ponido por aquí, por aquí, me he bajado toda la bajada y yo... ¡Ahí! ¡Y la bomba! ¡Y la bomba! ¡Y la bomba! Eso lo ha pasado antes al Ismolatus, que también estaba buscando la bomba, estaba solo aquí. ¿Dónde el coño está? Y yo está allí, pues me he metido dentro. ¡Y la bomba! Me he metido para abajo, lo he registrado todo yo. Y seguro que estaba aquí, conforme hubiese entrado, lo hubiese visto. Estaba en la cocina de O' Blanco, tenías que entrar por la valla aquella que hay una puerta metálica que sigue colgando, por ahí tenías que entrar. Pues el único sitio donde no he mirado. Ahí en la ventana se veía, hasta se van a por la ventana iba a ver. ¡Ostras! Si está ahí... Yo claro, para entrar también, o haces un rodeo... Claro, porque detrás no tiene salida, no tiene entrada la cocina. Están las ventanas estas. Me voy a dar vuelta al estudio, digo, ¿no? ¡Qué calor he pasado, tío! Me he metido ahí en el suelo, así, acá están los... Estoy lleno de hormigas, tío, orugas... No activa esto, no pita ni nada, es post tiempo. No tiene temporizado. Es cuando se abre, ¿no? Sí, es cuando se abre, detecta el movimiento. ¿Qué le ha hecho? El colega este, su activa... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Corre! Ocho segundos, tienes. Es donde se ha apetado, ¿no? ¡Qué putada! Mira cómo se desactivó, con el código. La P de parada. ¡Ooooh! ¡Hostia! Menos mal. ¿Qué dice, oiga? ¿Qué quiere? La he oído desde el garaje. ¿Qué dices del hangar? Tiene que para tener peón. ¿Sabes lo que pasa? Que a ti te he visto pasar. Muy distante. Te he visto pasar, pero voy tiro a tiro. Si llego a llegar acá, te cosó aquí el primero. El Kiko. El Kiko iba primero. El Kiko iba primero. Bueno, vamos a los planos. Hablamos de negro y te habrá confundido. El Kiko... Puede ser. El Kiko. Vale. No, era el Viñe quien disparaba. El Viñe un poco más para atrás. Ha pasado el Kiko. Habrá pasado primero. Espérate a ver si viene solo o no. Y veo al Viñe detrás. Digo, pues... Lo pongo. Claro, porque ya me subió arriba porque abajo no tenía tiro. Digo, me subo arriba al corredor. Cuando venga... Tanto cuidado que iba yo ahí. Pues se lo había dicho. Se ha acojonado. No se ha dado mueve. No, al igual si se te cae o algo. ¡Traúl! Me he enamorado. ¿Y a mí qué me dices? A ver si me regalas una. Sí, ni que yo fuera aquí el... Te la cambio por la M4A1. Sí, mi M4A1... Vamos. No, hombre, por la que... Me subió un poco. Me metí por ahí por donde está el castillo. Entre el castillo y la iglesia. ¿De qué? No. No, entre la iglesia y la casa. Hay como un puente de esta altura. Así. Y un montón de hojas secas. Y venía el Archol otra vez y su amigo. Ah, si me hubo trabado aquí no vivís, tío. Y yo pasaba. Sí, sí. Me hubo trabado suja. Las hojas por encima. Y empiezo a oír aquello. Un montón de arañas ahí empezaron a salir. Tengo ahí temblando así. Y tuve que salir de ahí. Digo, matarme o me pego yo un tío, tío. Porque no. Y se me metían por aquí por el... Por el casco me bajaban. Tío, guante y no. Un montón de arañas de esas de patas largas. Arañas de dos cuerdas. Arañas pequeñas. Así me muero.